Música Que la tierra es nuestra madre, porque esto nos da de comer, nos mantiene, es cierto que la cultivamos, pero ella es la que nos da de comer, porque nos da este maíz, brijol, calabaza. Cuando nos enseñaron nuestros padres, cuando nosotros llegamos al mundo y nos enseñaron a trabajar, fue lo primero que nos enseñaron a cultivar la tierra. Y el arado es la pluma y la tierra la libreta, porque de allí nos mantenemos y de allí vivimos. Por eso nosotros a la hora de limpiar, nosotros lo hacemos con mucho cariño a nuestras tierras, porque allí está la belleza de nosotros los campesinos. Música Pues es algo muy indispensable, porque sin la tierra, pues nosotros como campesinos que habíamos de tener, no habíamos de tener nada. No creo que hasta a lo mejor ni vivíamos aquí, pues no tenían un pedazo de tierra, a lo mejor emigraríamos para otro lado, porque aquí que nos quedaría. No tenemos otro trabajo más que nos mantenemos de la siembra que sembramos nosotros, sembramos el maíz, la calabaza, el frijol. Cuando nos va bien, guardamos nuestro maíz y estamos, por así, contentos, porque tenemos nuestra cosecha guardada para comer ya. Pues lo demás, pues este, es un poco ya más fácil para conseguir, pero pues lo más importante lo tenemos, lo que es el maíz, el frijol. Y pues para mí es un, pues es una riqueza tener un pedazo de tierra pues. Música La parcela es, pues es la vida de nosotros, es la vida de los campesinos, porque ya les comenté, de allí vivimos, de allí comemos y de allí nos mantenemos. Y bueno, el suelo no se muere, el que se muere es uno, y se lo sigue uno heredando a los hijos, o a los sobrinos, o a los nietos. Así es que el suelo nunca se acaba, entre más este le demos de comer con abonos orgánicos, el suelo más abunda, él tiene más riqueza. Así es que, pues yo el terreno que siembro, pues era de mí, de junto a mi papá. Y pues me lo dejó, no se lo llevó, sino que me lo, me lo regaló. Y allí fue, allí fui a donde, ahí fue a donde yo me enseñé, donde él me enseñó la agricultura, donde él me enseñó a trabajar, a sembrar, a cultivar, y a fertilizar, y hasta cosechar, y hasta comer. Que a un terreno, solamente hay que tenerle amor, hay que trabajarlo como debe ser, y no de mala gana. Decía una palabra, un dicho, el finado de mi abuelito, y siempre lo llevo conmigo, que la tierra nunca se cansa, los que nos cansamos somos nosotros de trabajarla y cómo cuidarla. Pues la parcela, la parcela, podemos decir que no lo podemos, no lo podemos considerar como un objeto, tierra, y ya. La parcela va más allá de muchas cosas. La parcela es el espacio del entendimiento, es el espacio de recreación, es el espacio de trabajo del campesino. Es su escuela, porque allí aprende, porque allí aprendemos desde niños, y hasta allí nos morimos. Y eso que se aprende allí, en ese círculo de la parcela, pues yo creo que esa parcela es la parte de nuestra vida. Así ha sido, perdurable, incansable. Yo creo que el campesino nunca ha dicho que se ha cansado de cuidar y velar por su parcela y cultivarla. Antes, pues más bien la agricultura, pues antes los abuelos, los anteriores que nos han ido dejando esa herencia de cómo cultivar a la tierra, pues antes no había nada de insecticidas, todo era natural, todos abonaban las parcelas con abonos de corral, o con basura de corral, ya sea de árboles, pero pues también yo me, pues nunca la quemaban, como es que se quema, pero pues tenemos con buena fe, pues podemos lograr esa recuperación de esa agricultura como era, más sana y más natural. Para trabajar un terreno, se necesita tenerle amor a la tierra, para así poderla convertir en fértil y tenerla muy bien cuidada. Derechamente nosotros, si queremos, si le tenemos amor y fe al maíz y amor a la tierra, pues tenemos que ser cultivadores de maíz, pero así como nos enseñaron nuestros padres, debemos de trabajarla bien y fertilizarla con, digo, para los señores que echan toda químicos, debemos de fertilizarla bien. Hay personas que no les gusta echar los insecticidas químicos a sus plantas, porque pues no quieren perder esa capacidad que tiene todavía la tierra de fertilidad. Todavía usan el cagualo, ¿no?, y las manos pues para mantequear y trabajar la tierra. Para eso son las manos, ¿no?, para acariciar la tierra también, para que recibamos un mejor alimento. Yo, pues, no he cambiado nada ni semillas. Yo sigo usando este, pues, para sembrar, sigo usando tarecua, sigo usando este, el cagualo para, pues, limpiar la milpa. Entonces, allí, este, pues, es un, pues, un costumbre que no, no he dejado de, de hacerlo. Nuestro, nuestro estado, como nuestra república, pues, contamos con millones de campesinos y son los que, son los que por su medio de su trabajo y su producción están, están manteniendo, se están manteniendo millones y millones de familias, ¿no? Y que se están manteniendo con consumo de maíz por medio de la siembra campesina y de la parcela. Y este es como así ha sobrevivido durante miles, miles de años la agricultura campesina. Que de chiquitos, de recién nacidos, pues, están yendo al campo, aunque sean el lomo de su mamá, pero, ahí van, ahí van. Allá crecen casi, pues, allá andan, pues, sientan debajo de un árbol, la sombrita, otro niño lo está cuidando ahí, ya que pueden, ahí, andan ahí, pues, en los surcos, se ven aculando, y así es que están acostumbrados al campo, pues. Este, me da alegría cuando seamos los surcos, cuando vamos a dar el primer, así, pues, cuando vamos a sembrar el primer maízito. Y también allí cuando estaba chiquito, ahí les sentábamos en el surco, estábamos jugando con la tierra, como le hicieron los surcos, y la tierra estaba fresca, y allí empezábamos a jugar y todo eso. Ellos también ya empiezan, o los más interesados son ellos, porque empiezan a agarrar el arado, andan siempre detrás de uno. Como uno va agarrando el arado ahí, ellos ahí van, de que ya lo agarran, lo agarran, pero ya para dar vuelta no pueden por el arado, que está pesado, pero poco a poco, poco a poco. Pero un burro sí lo puedo dar la vuelta, porque ese está más, ese casi no pesa tanto. Sí, para que los chiquitos y da tu gualdito, chiquitos agarrar. Todos los hombos se van enseñando, se van desarrollando en esos trabajos. Como les digo, desde chiquitos, de por sí, ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos. Y ya, pues, ya como era esto, pues ya saben sembrar, ya saben adornar, a dar tierra, como dicen ellos, a cortar hojas, a picar, a todo, a levantar el trabajo. Ya saben, pues. Primero dices, uuuh, ¿cuándo se acabar de aquí hasta cuándo? Y luego, luego, como ahorita, como ahorita vas a decir, uuuh, no se sintió nada. Así dijimos, empezamos a decir y luego acabamos. Trabajo con mi papá en abonos orgánicos y le ayudamos a mi abuelito allá y a agarrar el arado, y a dar tierra y enduzar, y a abonar con sabón orgánico. Y traerlo de su casa, el abono orgánico. Y también, ahorita del huerto, le ayudamos a mi mamá, que vamos a sembrar y todo eso. Ahorita ya sembramos este rábano y, ¿qué más? Col y zanahoria y, este... Cilantro y, este, ¿cómo se llaman? Calabazas y, este, pepinos y melones. Y como ahorita en el huerto íbamos a comprar cilantro y ahorita en el huerto ya tenemos, vamos y arrancamos. Y, este, ya, ya lloviendo, ya piensa que ya vienen los calitos. Ya vienen, este... ¿Cuántos calitos que se comen? Puedes agarrar, pásate un puñito y agarrarte ahí, ya. Por eso podemos irla pasando un poco más. O sea, da más ánimo nuestro corazón porque ya empezó a llover. Y, pues, te da gusto, pues, que está lloviendo cada uno ya de ahí al campo, pues, porque está verde, pues. Pero mientras que ya viene a llover, toda la naturaleza sale de la tierra. Eso es donde nos da gusto, pues, mucho, de que ya empezó a llover como un otro campesino. A cualquiera, ¿no? No más, este, ahora sí, a nosotros, a nuestra familia, pero yo creo que sí la mayor parte. Por medio de este mensaje les digo a los niños, a los jóvenes, que, pues, ya están en edad de trabajar la tierra. Que sigan trabajando la tierra. Hemos vivido de ella desde que, pues, desde que Dios nos echa al mundo, vivimos de ella. Y a la tierra no hay que tratarla mal. Hemos vivido de ella. Hemos vivido de ella. Hemos vivido de ella. Gracias por ver el video.